TEMPORADA 2 DE DISNEY MAGIC INDOM TEMPORADA 2 DE DISNEY MAGIC INDOM DESDE CERO A VER QUE SE SIENTE A VER QUE... A VER QUE PASA AH! PERI 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 NO! MIKA! TA TA Vamos 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 a entrar AH! Yo me acordaba de esto! MISCATA Por Main Street Llegando al Castillo O o o o o o o MALASICO DRAGÓN! DRAGÓN! No, no 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 ¡Hola, Mika! ¡Toma! ¡Ay, yo te comí! Espera, 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 vamos a dejar el dragón por acá. ¡Ay, yo tengo lugar! ¡Ay, miren el castillo! ¡Miren el castillo todo embrujado! Toquemos a Mika. ¡Merlin! ¡Es enorme, Merlin! ¡Me encantó! ¡Oh, no! ¡Esta tierra es víctima de una malvada maldición! Y esas son las peores. ¿Por qué maldición está con azul? Tendría que estar con violeta maléfico. Debemos disipar la oscuridad y reconstruir el reino. Pero no es tarea sencilla. De hecho, solo un héroe de proporciones épicas podrá hacerlo. ¿Quién ha apagado la luz? Perdón, perdón, perdón. Me vino la emoción. Voy a hablar bien, Laura. ¿Quién ha apagado las luces? ¿Quién ha apagado las luces? Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver un tono normal. ¿Dónde está todo el mundo? ¡No, no puedo, no invito a la Mika! ¡Ah, basta! ¿Dónde está todo el mundo? Será mejor que eche un vistazo a ver qué ha pasado. ¿Te voy a dejar algo? Voy a pusirme a ir la gente. Chao. No te alarmes. Primera misión. Misión del reino. Envía a Mika y a buscar respuestas. Ir. ¿Cuánto demora? ¡Ocho segundos! Me encantó, me encantó. Yo estaba iloteando allá a Mika y... Ay, no, me encanta. Busca respuestas. Y me da un sombrero de Goofy. Ir. Ay, más cerca, más cerca. Me muero, que busco. Ay, no, se ve demasiado genial. Ay, me dio ganas de jugar el Disney Disneyland Adventures. ¡Ya está! Ocho segundos, pero pasó volando. No dije ni tres palabras. Terminó. Ahí me dio. Me dio gorrito. ¡Merlene en el parque! Mmm, el reino está vacío. Faltan cosas y está cubierto de sombras. Creo que se trata de una maldición. Mmm, miren cómo. A mí me encanta cuando Merlin se pone todo tipo... ¡Ajá! Que baila para los costados. Está genial. ¡Vaya! ¿Qué es esto? Una extraña ficha. Aparecido de repente el sombrero de orejas. Bueno, no es sombrero de orejas. Es gorro de Goofy directamente. Me encanta Merlin así gigante. Debo investigar la función de la ficha más a fondo. ¿Qué? Está Merlin. Está Merlin en el parque. O sea, me encantaría poder darlo vuelta. Tipo girarlo así libremente. Pero no, no se puede. Lo vemos de espalda. Lo voy a dejar así al máximo porque me encanta que se vea grande. Bueno, me está llamando Mickey. Ahí voy. Gracias a los cielos que nuestro valiente cuidador del reino no ha sucumbido a la maldición. La magia está en sus niveles más bajos. Pero su búsqueda la ha traído de vuelta. Por ahora, usemos la magia para eliminar el hechizo oscuro que rodea el castillo. Que la maldición se disipe. Misión del reino. Elimina la maldición del castillo. Ir. No, no está el lado de Madrid. Toca. ¿Eh? ¿Ya me están cobrando? No, miren esto. 50 de magia nos pide para desbloquear el castillo. Ahí vamos. Toca. Ay, tenemos que esperar 30 segundos. Toca. Ahí está. Un segundo. ¿Desliza o toca para eliminar? Bueno. Toca. Es re mágico. Está. Pasan muy rápido las animaciones. Como que hay que disfrutar el momento. Ahí está. Ahí está Merlin bailando. Excelente. Ha funcionado. Eso quiere decir que la magia sigue aquí. Solo tenemos que encontrarla. Me encanta. Bueno, está. Seguimos. Si podemos generar suficiente diversión y felicidad, podremos producir más magia. Reconstruir el reino y eliminar la maldición. Misión completada. Que la maldición se disipe. Recompensas. Uh. Esto no le va a gustar a quien lo haya hecho. Así que no bajes la guardia. Toquemos a Mickey. Y ahora, magia y gemas. Todo el tutorial. Todo el tutorial lo estamos haciendo. Consigue magia y gemas. A ver qué nos dice. Completa misiones y actividades para conseguir magia. Sube de nivel a tus personajes y completa colecciones para conseguir magia. Gástalas en tu reino. La magia se usa para subir de nivel a tus personajes, comprar objetos en la tienda y desbloquear expansión. Las gemas se usan para acelerar el progreso, comprar magia o comprar objetos o personajes premium en la tienda. Dale la bienvenida a tus personajes y atracciones favoritas. Podrás comprar magia y gemas con dinero real en la tienda. Genial. Vamos con Mickey otra vez. Merlin. Ahora que lo pienso, juraría que he visto estas fichas antes en uno de mis libros. Me pregunto si servirán para traer de vuelta a nuestros amigos. Vamos a intentarlo. Fichas. Consigue fichas. Las fichas sirven para dar la bienvenida a nuevos personajes. Para subir de nivel a los que ya tienes y para encantar atracciones. Consigue fichas realizando actividades, recogiéndolas de las atracciones y con otras acciones en el reino. Da la bienvenida a personajes y súbelos de nivel. Visita el castillo o el libro de personajes para usar tus fichas y descubrir quién ha llegado nuevo al reino. Genial. ¡En busca de Goofy! Nuevo personaje. Misión del reino. Dale la bienvenida a un amigo. Ir. ¡No! Me activaron el botoncito. Personajes. Mickey Mouse y sus amigos. Ahora vamos a tocar en Goofy. ¡Sí! ¡Solo esto! ¡Miren estos requisitos! ¡Me muero! Así tendría que haber sido, baby. Oda. Un sombrero. 100 de magia. Nada más. Bueno, 100 monedas del evento. Dar la bienvenida. Podemos tocar en gratis, como me estaban diciendo. Cuando tenemos... Cuando la misión o cualquier cosa que hagamos le queda solo 30 segundos, podemos darle al botón gratis. Y ya está. ¡Ay, me muero! ¡La primer bienvenida! En mi nuevo parque. Goofy. Ahí va. Ahora, ¿yo bajé el volumen o algo? Porque ya no hay música. Hoy había un sonidito al principio. Ah, creo que solo en la animación. Bueno, ahí va. Goofy. ¡Uh! ¡Ah! Todo con la temática de Halloween de fondo. Me encanta. ¡Tenemos dos personajes! ¿Cómo se consigue Goofy? Así. Mickey. Va a estar re alegre, Mickey. Goofy. ¡Qué alegría volver a verte! ¿Qué ha pasado? Mickey. De repente, todo se oscureció y después... ¡Bum! Desaparecí. Misión completada en busca de Goofy. Recompensas. Seguro que puede ayudarme a recuperar un poco de diversión. Yo que los cinco. Bueno, a ver qué quiere Goofy ahora. ¡Ah! Y está ahí en el parque. ¿Y Merlin se va a quedar ahí? Tipo... Solito. Mirando el castillo. ¡Ya voy, Goofy! ¡Ya voy! Ahí está. No sé muy bien qué está pasando, Goofy. Pero el reino corre un grave peligro. No te preocupes, Mickey. Yo te ayudaré. Peligro. ¡Es mi segundo nombre! Sabía que podía contar contigo. ¡Chocas, chico! Envía a Mickey a darle la bienvenida a Goofy. ¿Eh? Ya está. Me sale esta misión de Goofy. Que dice celebración. Cinco segundos. Vamos. A ver. ¡Ah! Darle la bienvenida en la misión. O sea, ya está en el parque Goofy, obvio. Pero darle la bienvenida, tipo... Así, entre ellos. Bueno, está. Ya terminó la misión. Fue demasiado rápido esto. Hacemos un equipo extraordinario. Seguro que arreglamos el reino en un periquete. Misión completada. El regreso de Goofy. Será mejor que empiece a trabajar. ¡Nivel 2! ¡Soy nivel 2! Ha subido de nivel. Recompensas. ¡Tres gemitas! ¡Tres gemitas juntando! ¡Tres gemitas ya! Aceptar. ¡Ah! Pero tengo 18. ¿Cuándo me dieron todo eso? Bueno. Mickey ya me está pidiendo más cosas. A ver. ¡Vaya, Mickey! Han desaparecido muchas cosas. Quizás podamos encontrar más información. Vayamos en busca de pistas. Zona cerrada. Misión del reino. Envía a Mickey a buscar pistas. Vaya, Mickey. Inspección en la puerta. 8 segundos. Pero qué actividades más rápido que me tocaron. No lo puedo creer. ¿Qué puerta? A ver. ¡Ah! Porque ahí no pueden pasar a esta primera zona. También está bloqueada. O sea, está todo bloqueado. Solo teníamos Main Street, el castillo, la plaza. Y... ¿Ah? Vamos a alejar. Claro. Miren, miren. Estaba todo bloqueadísimo. Ay, esto re que parece un portal. Me encantan los cuervos. ¿Por qué no hay sonido? El sonido de los cuervos. Toquemos. Hasta la misión. ¡Ay, llegó Marlene! Y yo estaba re lejos. Ay, aquí hay algo nuevo. Una puerta terrorífica. Esos cuervos tampoco parecen muy amigables. Definitivamente no podemos permitir que estos pájaros meroden por aquí. Zona cerrada. Nunca he conocido a un pájaro... Nunca he conocido a un pájaro que no me cayese bien. Pero hay una primera vez para todo. Yo que lo cinco. Otra misión. Esperen que lo voy a poner de cerquita. Están todos acá. Marlene está de frente y todo. Ahí está. Que haga su magia. Tendré que pedir a esos cuervos que se marchen. Tenerlos cerca de la puerta asusta a los visitantes. Hola, cuervos. ¿Os importaría apartaros un poco, por favor? ¿Así nomás? ¿Se lo pidió? Adiós, pajaritos. Misión del reino. Envía a Mickey a pedir a los cuervos que se marchen. Bueno. Instantáneo. No, 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 no. Esto es épico. Una misión que se hace al instante. Ah, tengo que tocar acá uno de los cuervos. Dos. Tres. Miren, miren, Marlene. Miren, Marlene. Quiero hacer su magia. Mickey. Vaya. No ha sido nada fácil. Pero por lo menos se han marchado. Ojalá Minnie estuviera aquí para ver este acto de valentía. Qué más. Qué más. Excelente. Cuanto más trabajamos, más magia creamos. La maldición ha bloqueado esta puerta. Vamos a desbloquearla. Desbloquea la puerta. Despeja el camino. Ir. Ya está. Y Marlene eso es... Oh, miren eso. Son geniales las animaciones. Tienen que hacer más cantidad. Miren si pudiéramos ver el parque así. Tipo, libremente. Eso ha estado muy bien. Aunque esté mal, que lo diga yo. Claro, porque lo hizo él el hechizo. Esta maldición va a consumir toda mi magia. Ya lo verás. Por eso debemos encontrar más. Yo quiero cinco. Eliminar la maldición. Completa misiones y consigue magia. Las zonas afectadas por la maldición se pueden desbloquear completando misiones. Consigue tanta magia como puedas para eliminar la maldición de más zonas. Elimina la maldición con magia. Cuando hayas conseguido suficiente magia, podrás usarla para eliminar la maldición de más zonas y ampliar tu reino. Coloca atracciones para conseguir magia. Cuando elimines la maldición de una zona, podrás colocar atracciones. Así conseguirás más recompensas. Genial. Y ahora... Ahí está, ahí está, miren. Genial. Toda esta actividad está generando más magia. Creo que hemos acumulado magia suficiente como para iluminar un poco esta oscuridad. ¿A qué esperas? Adelante. Usa tu magia. ¡Ah, y es misión de Merlín! Dispersando la maldición. Ahí vamos. Ah, claro. La de desbloquear zona. Siempre son misión de Merlín. Eliminar. Sí, me muero. Me muero que... No, no, no. Desbloqueamos una zona solo con 100 de magia. Una belleza. 30 segundos. Gratis. ¡Apareció Maléfica! ¡Apareció Maléfica! ¡Qué gracioso! ¿Alguien cree que puede dispersar mi magia oscura? Pronto se darán cuenta. ¡Ahora este reino es mío! Ahí suena mejor. Ahí está. Amo Maléfica. Miren, 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 miren. Está, basta. Seguimos. Seguimos. Vení, vení, granusita. Vengan todas las Maléficas. Misión completada. Bien. Cuanto más disipemos la maldición, más fuertes nos haremos. Otra animación. ¿Eh? Llegó un carrito, un autito. ¡Es Pit! Ya tenían que aparecer los villanos. Ya tenían que aparecer todos. Sí, me gusta este lugar. Especialmente ahora que ha desaparecido toda esa luz y alegría. Y sin niños. Por... ¡Qué malo el Pit! Y sin niños, o sea... Es un parque y no quiere que haya niños. Y sin niños. Por fin puedo tener algo de tranquilidad. Creo que podría llamar hogar a este sitio. Saludos, Pit. ¿Vienes a pasarlo bien en el reino? Jejeje. Sí, me lo voy a pasar bien aquí. Está como tramando algo. ¿Vieron, no? Ahí se fue. ¿Y ahora? A ver. ¡Ay! Tenemos toda esta zona que costó nada más que 100 de magia. ¡Tremenda zona! Mickey. Yo mismo no podría haberlo hecho mejor. Ahora esta zona del reino está libre de esa diabólica maldición. Desgraciadamente también está libre de risas y felicidad. Lo cual es un problema. Pero tengo la solución. Debemos empezar a reconstruir la zona para que nuestros amigos regresen. ¡Comencemos con la noria! Toca... ¡Ah! Construir y editar. Toca y mantén. Al tocar y mantener sobre una atracción del reino, entrarás en el modo edición. Toca y arrastra para mover una atracción. En el modo edición se puede mover una atracción tocándola y arrastrándola por el reino. Personaliza tu reino como más te guste. Confirma la compra o la ubicación. Cuando hayas encontrado un buen lugar para la atracción, toca el icono de confirmación para colocarla. ¿Hará todo esto? Gira la atracción. Este icono gira la atracción permitiéndote personalizar tu reino colocándolas de muchas formas divertidas. Almacena la atracción. Al tocar este icono se almacenará la atracción en la tienda. Esto es útil para dejar espacio libre en el reino o para guardar la atracción para más adelante. Volverla a colocar es gratis. Cancela la compra o la ubicación. Toca este icono para cancelar la compra o la ubicación de una atracción. Bien. Genial. Construye la noria. Bueno, construimos la noria. Ir. Tienda. Edificios. 200 de magia cuesta. 45 segundos demoran en construirse. Ahí va. ¡Ay, pero qué grande! Vamos a ponerla... Por acá. Ahí. Para hacerlo más rápido tengo poderosas gemas que acelerarán la magia. Mmm. No. Quiere que gaste una gema, Merlin. ¿Por qué me haces esto? Son sagradas las gemas, Merlin. Mirá, mirá, mirá. Esperé un poquito y me lo dieron gratis. Tomá. Truquito. Bueno, construimos la noria. ¡Yujú! Algunos amigos han regresado al reino tras reconstruir la noria. Excelente. El reino ya parece más alegre. Oye, reina cuajo. Te dije que me gustaba este sitio sin cosas alegres. Quita esta monstruosidad de mi vista. Qué mala onda, Pete. Ni hablar, Pete. Tenemos que trabajar codo con codo para devolver la felicidad al reino. Resulta que a mí solo me interesa mi felicidad. O si no, deshacerme de ella. ¡Mala gente! ¡Ay, no! ¡Me muero que llegó un niño! Primer niño. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Ahí viene el tercero. Los primeros niños en llegar al parque. ¡Se subieron al noria! ¡Sí! Están ahí, están ahí. Vienen, están saludando, tipo. Va rápido ese noria. No va tan rápido una biarría. Ahí viene otro. Otro. ¿Cuántos suben a la vez? El igual para todos, chicos. ¡Ay, estás con Mickey! ¡Me muero! ¡Ay, acá hay uno esperando en la filita, tipo. A que terminen. ¿Ven estos detalles? Yo no los veo en el juego, en el teléfono.